En tres años, logramos disminuir los índices de pobreza, gracias a las más de 3.000 obras que en el Gobierno del Estado realizamos, con una inversión de 12.351 millones de pesos como resultado del esfuerzo de todos. Así lo afirmó el gobernador José Rosa Saizpuro Torres al rendir su tercer informe de gobierno ante el Honorable Congreso del Estado. En este documento están relatadas las obras y las acciones que hemos realizado, en dónde está cada una. Aquí no se oculta nada. Aquí se dice lo que se hace. De conformidad con lo que marca la ley, el mandatario estatal acudió al Pleno del Poder Legislativo de Durango para presentar las acciones en materia de asistencia y desarrollo social, económico, infraestructura, salud, educación y apoyos al campo, destacando las más de 81.000 acciones en vivienda y apoyos sociales para el bienestar de las familias más vulnerables. Hemos conjuntado el esfuerzo de todos para revertir el rezago y la marginación en que se encuentran miles de familias en nuestro Estado y que de cada peso que ejercemos en el presupuesto, 60 centavos se destinan a combatir precisamente la marginación, la pobreza. Apegado a los ejes rectores de gobierno, Aispuro Torres rindió cuentas de manera transparente y abierto al diálogo con todas las fuerzas políticas, dando espacio a los cuestionamientos e inquietudes de los diputados, pero sobre todo, demostrando su compromiso de servir a todos los duranguenses. Cuando se elige a un servidor público, se le elige no para servir a los suyos nada más, se le elige para servir a toda la sociedad. Y por eso, yo, en este gobierno, nos hemos dado a la tarea de coordinarnos con el gobierno federal, con los gobiernos municipales. Y lo que yo informo es producto de todas esas acciones que solo, si hay coordinación, se pueden llevar a cabo.